¡Suscríbete al canal! Ok, sí me teletransportó Y vamos a ver Tacos con sardina, LOL Vamos a ver, por acá ¿Qué decían los otros momentos? Bueno, este es el libro de Spliff de Willem Es nuevo, el IP es spliff.lsg.net ¡Hombre! Lo voy a dejar en la descripción Para quienes gusten verlo Cabeza de gato me manda saludos Saludos a cabeza de gato Soy administrador, ya LOL, vamos a ver qué dice aquí Dice bloca... Ah, ok, que pasa encima del... Ok, ya, ya, wow Vamos a ver, vamos al portal para el... Para ver, para el espectáculo A ver, en el portal puedo ver el espectáculo A ver qué puedo ver aquí No veo nada, qué puedo ver aquí El server es... ¡Uy! El skin de Venom, súper extraño Ah, es cabeza de gato Dios, hay un lag tremendo en este lugar ¿Aló? Ya empezó, ya empezó Se están... ¡Hala! Este server tiene bastante lag Saludos a Krikspie, a Gato, Kuki, a Rayos, Super Saiyajin Y... Dice, se ha solucionado los big lags y todo Disfruten el server, buen día ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Cuál administrador? Ahora, eh... Vean El server está muy inestable Así que... Eh... Es bajo discreción O sea, aún hay algunas funciones que no jalan bien Pero como lo acaba de abrir Pues es comprensible, ¿no? Y de hecho, eh... Lo abrió hace como una semana Pero fue una miniveta como de una hora o algo así Y luego, luego... Eh... Petó Por los gringos Y tuvo que cerrarlo Entonces hasta ahorita lo volvió a abrir Porque andaba malo William traía gripa o algo así Y ya lo abrió hace rato Vi su tweet Y... Pues así es el asunto Ahorita déjeme corto y continuamos De vuelta Saludos a Lumi Ok, por aquí anda Se es Gamer Oh, vean esto Me da un lag este server Sigo grabando Saludos a Boris Saludos a Kaleid Y de hecho esto tiene ya... Tiene rato que puse el tweet Pero yo vengo llegando No, no, en la casa vengo llegando Y me enteré Y me gustó mucho la idea de entrar A probar Aquí tenemos lo que son letreros Dice Life of Speed Bienvenido El Twitter de William Destruye los bloques Con tu pala Abajo de los demás jugadores En Spliff Tu objetivo Es ser el último jugador Arriba Bueno, si han jugado a Spliff Es donde tienes que Pues hacer que todos los demás Se caigan Y tú quedarte arriba Y vamos a ver que por acá Este server está un poco extraño Porque hay letreros flotantes Ahí no sé si es normal Dice... No, dice te la he terminado Después de la beta Ok, todavía no está terminado esto Es beta Entonces Como les digo Hay partes que aún no están Funcionales Porque como es beta Pero el IP siempre va a ser el mismo El violaculos XD Lo, 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 lo Vean ese pinche skin tan chido Vean eso Puedo ver a través de su alma ahí Ah, se fue Monster, saludos a Crikspie Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Estamos explorando el cero Más que nada es como Unas primeras impresiones En la tienda que todavía no está Dice Coming Soon O sea que pronto, pronto Pronto vendrá La tienda Oh Otra vez Ok gente Cortamos y continuamos Vamos de vuelta Dios por favor no El server está inestable Demasiado inestable Por eso les digo que Es bajo discreción Vean el bonito letrero allá Ya depende de ustedes Si deciden entrar Y no les conecta No les esperen Pero tenganlo ahí guardadito Para cuando ya esté bien estable Así pasa Todos los servers que han habido Así empiezan Y pues es como que El periodo de prueba Y aquí estamos Como en el de battles Y así Y en Block Hunt Y bueno Si se siente el lag Pero si Tremendo Saludos a Paola Gamer Vamos a ver Dice Únite a la fila Para unirte a una partida Ya estoy en la fila Ok Vean eso Que pido con esa capa Que bonita mujer ahí Es una niña No sé Pero Que loco Como tienen Capas Creo que es lo que me da lag Las capas super HD Oli Dice Van a meter en la arena azul Se necesitan 5 jugadores Pues píquenle Píquenle Es Miley Cyrus No Parece Miley Cyrus Que eres tu amigo Amiga Ok Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Eh Con la Pala ¿What? ¿Por qué no puedo romper los bloques? ¿Por qué estoy acá arriba? A ver ¿Es en serio? Ok Con la mano Brincamos más alto Y tengo que hacer que el que está arriba de mí se caiga Pero tarda mucho O sea Se supone que debería ser más rápido esto ¿no? ¿Por qué no tiene sonido mi Minecraft? Ahí ya Vamos a ver Está muy lento este spliff Hay juegos de spliffs que son más rápidos Esto pues Deberá Deberían haber hecho con tierra Con lana No sé Que se rompiera más rápido Esto creo que es arcilla A como se escucha Vean Vean Está muy lento este spliff Quien está abajo de mí No me ha podido tirar aún Glowstone Vamos a matar a Carlos Yari Creo que se petó el cerebro Porque nadie se mueve Vean Está ahí paralizado Y alguien se desconectó Se están desconectando Posiblemente me bote en cualquier instante Pero hay que tirarlo No se cae ¿Qué pedo? No se cae el Venom sensual Ygris Está flotando A ver ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Y la gente puede ver la partida Desde allá arriba? Para eso es el portal De espectadores Te avientas a la cascada Y te ponen Te ponen allá Para que puedas disfrutar Del show Y la matanza Pero Creo que se petó Porque estas personas Están paralizadas Creo que alguien se mueve Abajo de mí Eso sí Pero hay personas Que se paralizaron Hay nombres por allá Que están haciendo por allá abajo Y esta persona Está como que Es el único vivo Así que hay que matarlo Hola Vine por ti Saludame Soy nuevo Sub Saludos a Mata Piro Gamer ¿Qué está haciendo? ¿Quiere morir? Es que ese split Es muy lento Se cayó Se mató Y los demás Están paralizados Pero bueno Así es como es el server Y digo que ya sería Todo por este video Porque en cualquier momento Me va a agotar Está muy extraño Que hay gente Que se paraliza Siento que ya está petando Miren Esta persona Está como que En plan de Me congelé Y ya no puedo hacerle nada Porque está muy lejos Y pues en sí Vamos a ver Qué pasa cuando mueres Ah Me Me bugueó Ya no puedo Ni siquiera morir Entonces creo que ya Todo por este video Gente Así es la modalidad Te mandan a varios mapas De diferentes colores Este es el azul Son de varios colores Y en esos mapas Pues el chiste Es tirar a los demás Romper el piso Y pues que se caigan Ahora Espero implemente algo Para que se rompa El piso más rápido Cuando tocan con la mano Pelona el piso Brincan súper alto Y Necesitan un tiempo Como que de espera O sea brincan Y sí estoy grabando Saludos a Mata Piro Gamer Entonces después de que Se gastan el brinco Tienen que esperar un ratito Para volver a poder brincar alto Y lo de la pala Pues no sé por qué Es tan lenta Debería ser más rápida Tal vez luego lo hagan más rápida Estaré viendo eso Y les avisaré Y ya si se pone estable Pues también estaremos viviendo por acá Cuando juegue con subs Los fines de semana Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Se cuidan El IP Todo en la descripción El Twitter de William también Y bye Bye